Oigan hermanitas, pues cambiando de tema, resulta que hay cambios muy fuertes a partir del día de hoy en el programa este de Venga la Alegría, que ya es Venga la Tristeza, Venga la Agonía, Venga el Dolor, Venga el Adiós, Venga quien sabe quien venga, porque ya la alegría ya no llegó ahí. Fíjate nada más, Fili. Bueno, ya ves que ahora a Nekuburu, nada más de un día para otro, ya me voy, ya me fui. Ay, pobrecita. A Miami, con Sandra. Pues sí, pero fue a la que se fue peor, Fili, no le dejaron ni decir adiós. Bueno, y después que venían cambios y que no sé qué tanto y que vamos a triunfar y vamos a mejorar y todo. Ok, llegan los cambios. Los cambios son que llega, fíjate, nuevos conductores. Entre ellos llega Quique Mayagoyte. ¿En serio no se dieron cuenta que no les funcionó los sábados? Bueno, antes de haber dicho... Está muy guapo, sí, pues ponlo a modelar, porque, pues, ¿qué más? No, pues no, nada. Lo que es nada, es que han de haber dicho, mi George, a lo mejor funcionó poquito, porque eran poquitos días, a lo mejor ya si lo dejamos la semana completa, a lo mejor ya funciona más. Así han de haber pensado. ¿Por qué? ¿Qué otra explicación le das a que lo... Funcionaba en el programa ese de ese en serio, la cosa esa horrenda de Multimedios, porque era otro tipo de programa, otro tipo de entrevistas. Tenía el apoyo del otro tarot, las que ahí estaban, uno a otro se apoyaban, pues ahí funcionó mejor. Pero cuando estuvo en Viva la vi, que es un programa también matutino de revista, tampoco pasó sin piedad ni gloria junto con toda la bola, porque nadie resalta, son tantos que ya no sabes quién es quién. Acá vino a ser lo mismito, lo mismito. Está él, está otra, otra muchacha de apellido Longoria, que yo no la conozco, no sé qué haya hecho anteriormente, y, y, este, y Luz Helena González. Que Luz Helena González fracasó en el, en el reality ese, que iba a durar un año, Filipe. Ah, un año. Sí, duró como quince días. Qué pena con Godinés. A mí me parece, yo no digo que no guste, y tiene su público también, pero en Azteca los pasan a fregar, Filipe. Más llegan a Azteca, y a la, la carrera pa'l suelo. Llegó Adal Ramones, adiós. Ya ahorita ya ni quién se acuerda de Cobra Adal. ¿No? Llegó Tatiana, pues, nada. ¿Te acuerdas? Oye. Llegó la Chupitos, que le iban a dar programa, ¿te acuerdas? Tampoco tuvo programa la Chupitos. Y así nos podemos seguir, y seguir, y seguir, y seguir con la lista. Claudia Lizaldi no está ahorita en el Masterchef. Cero, mi George. Cero. O sea, Claudia Lizaldi, que es tan preciosa, que tiene, tiene encanto, o sea, es una niña con mucho, mucho carisma. Pues a mí me da como hueva la mera, ¿verdad? Claudia Lizaldi, pero independientemente de que me guste o no me guste, está gris acá. O riendo el de Masterchef. Nada, digo, es que ya no, ya, 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 dejó de gustar el. Luz Helena González llegó acá, uy, con brincos y gritos, y no sé qué tanto. Amor en el aire, o visa, amores en el aire, o amores del aire, o hay quien sabe qué cosas en el aire. Y todavía, o el primer reality en la historia que va a durar un año completito. Ay, hermanitas, nomás para dar la vuelta a la República Dominicana y se regresó. Oso, peor de lo ridículo, ahí ya la metieron porque tienen que terminar el contrato y pues algo le tienen que poner a hacer. Marco Antonio Regil, Filip. Sí, caray. Sí. Marco Antonio Regil nunca había sido, nunca había hecho el peor de los ridículos tan feo como cuando llegó a Azteca. No, y fíjate, él, el rey de los concursos, aparte de todo, pues tú te esperarías que ahora con este concurso, ese programa de concurso donde está, pues se fuera al cielo, ¿no? Bueno, hasta tenía, tenía Carlos Espejel, Filip, el pobre Carlos Espejel también ya se regresó a dar clases a su escuela, pues ya, que peor de los ridículos también. No, 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 ya da miedo la televisión, hermanita. Y tan da miedo que les digo, empieza la nueva etapa de Ven a la Alegría. Ok. Ya ven, todavía falta quien saquen. Dicen que probablemente sale Laura allí, yo no lo sé, no, no sé si sea cierto o no. Dicen, por ahí también hubo un reportero de nombre Gabriel Cuevas, que el fin de semana salió en un video hasta llore y llore, que porque al parecer ya también va para afuera, aunque dice que cobra bien barato, pues para qué cobras barato, pues súbele el precio, por eso no regalen su trabajo, pues cobren caro. Acuérdate que el que dicen que cobra barato es malo, aunque a lo mejor sea bueno y lo haga por necesidad, siempre dicen, cobran al que, contrata al que cobra menos, aunque sea malo. No, pues hay que cotizar. Y cuando cobras barato, nadie dice, ay, mira, es bien buena onda, cobra barato y es muy bueno. No, dicen, es bien tarugo, tú agárralo y ya, así, así para que lo sepan. Bueno, pues el llore y llore, yo cobraba bien barato y ay, yo me enteré de unas cosas bien feas, llore y llore y llore, pues que ya, ¿no? También dicen que probablemente Flor Rubio va para afuera, pero ya ves que Flor hace lo que sea, porque se agarra en aire, aunque no le paguen, aunque se ande tronando los dedos, pero ya no se va. Entonces sabrá Dios quién se va y quién se queda, pero estrenaron una nueva forma de hacer su sección de espectáculos. Entre comillas lo digo porque lo hacen ya igualito que como lo hacen en hoy. Ya ves que tienen una mesa en hoy donde están todos los conductores sentados. Alguien comenta la nota y cada uno da su punto de vista, que nunca tienen una buena nota y esos son los espectáculos de hoy. Ah, pues ahora esos son los espectáculos de acá de Venga la Alegría. También en una mesa todos sentados y ya, a flor en medio, como la maestra, ¿no? Dándole la clase. Luego, eso no es lo peor, hermanitas. No, 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 Es que de veras hay que tener vergüenza. Ahora resulta, fíjense nada más, ahora resulta que todos los conductores de este programa, ahora todos son comediantes. No, todos, 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 todos. ¿Cómo? ¿Los ponen a hacer comedia ya? Es que, de, ajá, bueno, ay no, es que hicieron la sección los escándalos de lavadero. ¿Te acuerdan ustedes de las famosas lavanderas? Ajá. ¿No? Carlita Luna, que en paz descanse, que ella sí era comediente y era muy divertida, muy. Y la otra, ¿no? Carla Panini, que bueno, también no le vamos a quitar su mérito, nadie la soporta, no, pero, también tenemos que reconocer que hacía muy juego con Carla Luna, ¿no? Las dos eran, este, ¿qué pasó, comadre? ¿Qué pasó? Préstame, préstame a su marido, préstame a su marido, no es así, no es así, no es Fistán Filip, no es Fistán Filip, parece entre la... ¿Se lo quedó? ¿Qué pasó, comadre? Oigan, bueno, pues las lavanderas fueron las lavanderas, ¿no? Y la tontamente, Carla Panini, ya sabemos las tarugadas que hice, por eso ahora nadie la toleramos, pero las dos fueron un éxito, y lo tenemos que reconocer, porque lo fueron, pero resulta que ahora en Venga la Alegría, los escándalos de lavadero, ¿y quién crees que es la lavandera? ¿Quién se te figura, así de Venga la Alegría, que podría ser la lavandera? Pues la que pudo haber sido, ya se fue. Ay, ¿cuál tú, Fili? Lelo, bobo. Pues ya no está ahí, mi George. ¿Quién? Pues quién, quién estaba en espectáculos. Pues quién estaba en espectáculos. ya, la caca. La caca, ay, si me hubiera gustado la caca. Ay, si hubiera quedado retevinia, que es bien divertida. Con su mandilito, su chino, pues sí. Pues yo ni me acordaba que había estado, tú dirás, pero acuérdate que tiene muchísimo trabajo, por eso se tuvo que ir. Ah, con razón. No, yo sé lo que te digo. Bueno, pues la que resulta que doña Prudencia, la lavandera, es nada más ni nada menos, que Flor Rubio, con salsa. No a dónde vamos a parar. Ponme la foto, Omar, a que vean que... Ay, no. No es Photoshop, no lo es. No es cierto. Es real. Sale así cargando su bote. Y el bote roto, roto, mira su tindita rota, aparte de todo. Ay, y entonces en comedia, así de, ay, les vengo a contar un chisme, ya sabes. Bueno, Flor, Flor, señora periodista, de por sí. Así que digamos, mucha exclusiva, mucha exclusiva no da. Pero si no da exclusivas, menos da risa. O sea, lo que menos le dieron en la vida fue carisma a esta mujer. Ahora ya, ahora ya de comediante, Filip. No, y lo peor del asunto es que al ratito va a decir, me presento en el bar me haga un corta temporada. No. Al rato la vamos a ver con la panini. ¿Qué pasó, comaye? Comaye, Flor, comaye, Flor. Présteme a su marido, présteme a su marido. Ay, no, ni le digan, porque la panini te daba gine, Flor, ni se te ocurra. Ay, no. Y es buena. Pero, ¿por qué aceptó hacer eso, Flor Ruyo? No, te estoy diciendo que hay quien hace lo que sea, tú, Filip, por figurar. Lo que sea, porque creen que la televisión es lo de hoy. Ay, no, ahora sí te quedaste atrás, tú que ibas a, ibas a adelantar a tu época, te quedaste atrás, reina. Así no es, ya no es la televisión, ya no lo es, pero bueno, oye, pero no nada más ella, todos, todos, haciendo sketches con pelucas, lentes, todos en barrio, todos, la gente, bueno, entren hermanitas a las redes sociales de Venga la Alegría, que se atrevieron a subir estas fotos diciendo de la nueva sección, los están destrozando, que es una sección clasista, que es una sección donde se quieren, quieren hacer pasar a sus seguidores, como que son, tienen que ser pobres, y así, de como, 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 como pobres, y como sin estudios, no, 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 bueno, les están diciendo de todo, que qué poca creatividad, que son, no son chistosos, que cómo se atrevió Flor a aceptar, ahí les están, no escribe y escribe, yo ni yo, no sé. Es que acuérdate mi George, que ya habían hecho también lo mismo con lo del canto, no, cuando los pusieron a cantar a todos, te acuerdas, o sea, pues no son canto. Ah, pues ya, ya Flor, ya terminó haciendo de todo, por este, cómo se dice, cuando, cuando tienen muchas, este, facetas. Polifacética. Ah, polifacética, periodista, cantante, actriz, comediante, conductora, animadora, modelo, ay, no, pues no, si vamos a triunfar. Pues así terminó, venga la alegría, hermanitas, en eso estamos, y cada vez va más palo yo. Ay, no, qué pena con Godinez. Vamos a salir.